Tu eres mi hermano del alma, mi ambiente, mi amigo Tu camino y con nada, estás siempre conmigo Eres un hombre, aún pida en mis arros Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que hemos pasado muy duros momentos Y si no cambiaste por fuertes que fueran los vientos Corazón con la casa de fuerzas abiertas Tu eres realmente el masierto de horas inciertas En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Que buscamos a quien nos ayude a encontrar la sanidad Aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Que buscamos a quien nos ayude a encontrar la sanidad